Aprovechando que estamos en Mehmet, vamos a conversar ahora con Pablo Finazzi de Mehmet y con la gente de Zebra. Vamos a estar con Matías de Compresores Zebra. Hablando un poquito de esta marca, de su posicionamiento en la República Argentina y por supuesto de cómo están trabajando con la gente de Mehmet. Si usted tiene un taller, si usted tiene una industria y usa compresor, preste atención a la próxima nota. Bueno, tenemos el gusto con las cámaras de Mercado Automotor de estar con Pablo aquí en Mehmet y también con Matías en representación de la marca Zebra, que hoy nos viene a acompañar aquí a la ciudad de Mar del Plata. Vamos a saludarlos. Pablo Comandas. ¿Cómo estás, Darío? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, Matías, ¿qué tal? Bienvenido a Mar del Plata. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Todo bien, por suerte. Bueno, recorriendo un poquito la ciudad, conociendo a la gente que está distribuyendo su marca, una marca que se está imponiendo muy, pero muy bien en toda la República Argentina. Sí, gracias a Dios. Bueno, es un trabajo que venimos haciendo ya hace algunos años, precisamente desde el 2011, que está la marca acá en el país. Con Pablo acá, con la gente de Mehmet, ya hace algunos años que venimos trabajando juntos en la zona. Y muy bien, gracias a Dios. Bueno, y en la zona, Zebra se está imponiendo a través de la gente de Mehmet. A ver, nosotros te hemos visto, va a recorrer los talleres, le mostrás los productos que tienen. Hoy son un montón. Sí, no solo los talleres, la industria también, ¿no? Generalmente la que invierte en compresores, por ejemplo, a tornillo. Trabajamos también en la línea de compresores insonorizados, ¿no? Que hoy también se está moviendo bastante, ¿no? Bien. Cuando vos me hablás de compresores a tornillo, son compresores más grandes. Por supuesto, ya sé que trabajan de otra manera, pero digo, en cuanto a capacidad de compresores, dentro de lo que es la línea Zebra, ¿qué es lo que encontramos? Todo. Tiene compresores a pistón, compresores a pistón insonorizados, compresores exentos de aceite, compresores a tornillos, secadores de aire, tanques, con certificación de espesores, pruebas hidráulicas. La línea es bastante completa. Y con la garantía que brinda que los compresores tienen, del primer al último tornillo repuesto, bueno, servicio técnico, servicio post-venta, ¿no? Que en eso estamos muy encima del cliente, ¿no? Junto con el apoyo de ellos, por supuesto. Estamos hablando de una marca de calidad que da gusto representar. Y es la mejor. Bien. Sin duda. Cortito y al pie. Me parece fantástico. Cuando hablamos de Zebra, ustedes son importadores. Están ubicados en Buenos Aires, están importando desde Italia, desde distintos países. Sí, correcto. Sí, nosotros somos importadores de los equipos. Nosotros damos la post-venta, obviamente, de los equipos, ya sea directamente o por intermedio de los distribuidores. Generalmente, en todo el país estamos representados por distribuidores, que nosotros le damos la capacitación y el soporte para que hagan la comercialización y la post-venta. Es algo que desde Zebra le damos mucha importancia, como bien decía Pablo, no solo a la comercialización del equipo, sino a estar presente luego para todo lo que necesite el usuario del compresor. Bueno, pero está fantástico porque es así como hay que entenderlo, ¿no? Es decir, la relación comienza con la compra o la venta de un equipo, pero después se necesita ese asesoramiento, se necesita repuesto, post-venta, mantenimiento. Y eso ustedes lo están brindando. De hecho, me decís que hace un largo tiempo que está en la Argentina. Sí, correcto. Sí, sí, sí. Nosotros que estamos comercializando, como te explicaba al principio, estos modelos de compresores desde el año 2011, con una actualización permanente. De hecho, el año pasado actualizamos todo lo que es la línea de compresores a pistón. Bueno, sumamos la línea de compresores exentos de aceite para todo lo que es la industria de salud, alimentos y bebidas, y todas las industrias que requieran una calidad de aire superior a lo que es el común de la industria. Y estamos permanentemente, con la ayuda de los distribuidores, innovando, aportando nuevas tecnologías y nuevas cosas que está pidiendo el usuario. Bien. Esto me recuerda a algo que habíamos estado hablando con Pablo en algún momento, y que hemos venido acá cuando vos estabas yendo a trabajar a algún taller, no solamente a vender el compresor, sino que hoy Memet tiene el compresor y todo lo que sea, en líneas de aire, también se encarga de colocarlo o al menos de asesorarlo. Sí, no, le hacemos todo el diseño y la normatización ISO, en el 2001. Hacemos todas las líneas de aire con esa normatización. Bien. No solo eso, tenemos todo lo que se desprende después de lo que es una línea de herramientas neumáticas, filtro, este... Sí, que son un fuerte acá en Memet. Claro, es lo que más vendemos, nos especializamos en eso, todo lo que es aire comprimido. Yo me quedé pensando en los talleres, vos después me dijiste las industrias. Recién Matías nombró un montón de industrias, me decía que, por ejemplo, hay algunos sin aceite para industrias alimenticias, etc. Hoy vos estás trabajando en el mercado de Mar del Plata y también una amplísima zona. Todo el país, en todo el país trabajamos nosotros. Bien. Y hay industrias de todo tipo que necesitan compresores. Sí, acá, por ejemplo, pesqueras, bueno, que hemos estado instalando, después talleres chapas de pintura, talleres... Bueno, ahora estamos armando un loricentro importante acá en Mar del Plata. Bien. Playa Grande, donde también vamos a poner un compresor insonorizado a pistón. Bien. De DHP. Qué importancia, ¿no? El tema de la insonorización de los compresores que recién nombraba Matías, porque aquel que está trabajando en forma constante, no sé, en un tallero o en lo que fuese, y tener el ruido del compresor a cada rato que se activa, hoy tenemos una posibilidad nueva. Sí, te pones a hablar con celular al lado del equipo y no lo escuchás. Bien. ¿Ese tipo de productos se están vendiendo mucho hoy? Sí, sí. Sí, aparte, tiene muchos beneficios. El beneficio, digamos, más principal o que uno más fácil encuentra es el hecho de la no contaminación sonora dentro de un ambiente de trabajo, ¿sí? Bien. Que eso es muy beneficioso. Por el otro lado, también nos encontramos en zonas muy urbanizadas, donde permite un equipo con un bajo nivel sonoro tener más horas productivas, porque generalmente el equipo o la máquina que más contaminación sonora, por decirlo, mete dentro de una fábrica es el compresor. Claro. Entonces, si yo estoy necesitando producir más horas para alcanzar cierta cantidad de producción, por ende, tengo que trabajar de noche o doble turno o lo que sea, con un equipo insonorizado, o con un compresor a tornillo, uno puede hacerlo sin perturbar o molestar o comerse alguna denuncia por ruidos molestos, que en zonas muy urbanizadas es común eso. Es que yo me imagino el que esté viendo esta nota y sabe que trabaja en un taller, supongamos, no sé, un taller de tren delantero donde el compresor se usa para las atorrilladoras, las máquinas de fuerza y a cada rato está con el compresor. Tener un día de descanso es fantástico realmente. Sí, 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 sí. Nosotros en los talleres en general de servicio automotor, por decirlo de alguna forma, para tratar de darle un tema más general, tenemos varios usuarios, varios clientes y sí, sí, el cambio es notorio. De hecho, también hoy en día con las nuevas tecnologías que se usan al agua, por ejemplo en los talleres de Chepe Pintura, la calidad de aire de compresor a tornillo es, te diría que casi imprescindible, casi imprescindible. Muchas de las marcas de pintura que proveen pintura a los talleres de Chepe Pintura, en ocasiones exigen esta calidad de equipo para no contaminar el proceso a la hora de pintar o reparar un vehículo. Bien, me parece fantástico. El asesoramiento con respecto a todo esto lo consiguen a través de BEMET. Estás vos, están los vendedores que no solamente los están esperando aquí en Colón, sino que están recorriendo en forma constante en la calle. Sí, sí, los tenemos todos en la calle. Con unidades nuevas, ahora pronto que van a tener, que vienen, quizás una novedad nueva. Más unidades para BEMET porque, a ver, tenemos la camioneta con la que estamos en forma constante, tenemos el trailer con la que hemos estado en diversas exposiciones. Bueno, ahora viene un auto para uno de los chicos, así que estamos contentos, estamos creciendo. Perfecto. Pablo, ¿estamos en Colón? 5610. Perfecto. Y la página web es www.memet.com.ar. Sí, déjame decirte algo antes de cerrar, que para nuestros clientes, que ahora vamos a tener 12, 18 gotas sin interés próximamente. Un tema de los equipos por ahí que son bastante caros, hoy con el tema del dólar, que va a ser una linda opción como para poder adquirir uno de ellos. Bien, nos acercamos más a la gente dando esa posibilidad. Exacto. Bien. Pablo, muchísimas gracias. Gracias a vos. Matías, muchas gracias y bienvenido a Mar del Plata. Muchísimas gracias a ustedes. Un placer. MEMET es Soluciones en Taller, una empresa marplatense con expansión nacional. Toda la línea de herramientas para talleres mecánicos, herramientas especiales, puesta a punto, medición, mobiliario para talleres, herramientas neumáticas. Conozca más en www.memet.com.ar, colon 5610, teléfono 472-0553.